Muy buenos días a todos, agradecer al Comité Organizador en primer lugar por haberme invitado a participar en este 14º Congreso Nacional de Cardiología dedicado a nuestro querido amigo el Dr. Inocente Uriarte Páez. El tema del cual le voy a hablar esta mañana es el ejercicio como medicina, donde voy a pretender en primer lugar mostrarles el ejercicio como medicina para darles evidencia sobre el impacto de la inactividad física en nuestra salud. Voy a mostrarles también evidencia sobre los beneficios de la actividad física en nuestra salud y finalmente les voy a mostrar un plan sencillo de actividad física que ustedes pueden proponer a sus pacientes. Diciendo esto, nos preguntamos, ¿cuáles serían las características de un medicamento ideal capaz de tratar múltiples enfermedades? Estamos hablando de la polimedicación en pacientes con enfermedades. Pues sería un medicamento que fuese hipolipimiante y antipertensivo, que fuese inotrópico positivo, o sea que mejorar la capacidad de contractilidad del corazón cronotópico negativo también, o sea que permitiera que ese corazón excitado volviera a su forma de basal lo más rápidamente posible, que fuese un vaso diluido con características diuréticas, anorexígeno, capaz de permitir la reducción de peso, catártico, que limpia las impurezas, hipoglicimiante, ansiolítico, hipnótico y hasta con cualidades antidepresivas. Ese sería la mamá de Tarzán, para que me entiendan bien de los medicamentos, porque ahí estamos cubriendo las necesidades de muchas personas actualmente. Veamos un poco ahora el impacto de la inactividad física en nuestra salud. Y aquí hay dos cosas que llaman la atención de una manera flagrante. En primer lugar es de que nosotros somos sanos. No gracias en gran parte a nuestros genes, sino que es debido sobre todo a nuestro comportamiento saludable, a nuestro estilo de vida, la forma en que nos alimentamos, la actividad física que realizamos todos los días. Eso es lo que a nosotros nos hace verdaderamente una persona sana. Y por el contrario, cuando vamos a hablar de qué es lo que necesitamos para mantener esa salud, pues estamos gastando una gran cantidad de dinero en medicamentos y nos estamos invirtiendo en lo que es verdaderamente importante como es la promoción de la conducta saludable. ¿Esto a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que, como nos muestra esta tabla, que muestra diferentes países de ingresos diferentes, países de ingresos altos, medianos y bajos, que todos ellos tienen, en segundo lugar, como factor atribuible a gran cantidad de muertes, la inactividad física. Pasado por encima del uso del tabaco, la hipertensión, el sobrepuesto del colesterol alto. O sea que la falta de actividad física mata anualmente más gente que el uso del tabaco o la diabetes. Por otro lado, es bien conocido de que en la medida que nosotros mejoramos nuestra condición física, disminuimos nuestra mortalidad. Y este estudio compara las enfermedades normales, que son en azul, con personas con enfermedad cardiovascular que están en rojo. y vemos como en la medida que va mejorando su actividad física, que es el quintil 5, va disminuyendo de una manera tremenda hasta equipararse, siendo la mortalidad prácticamente importante en ambos grupos. Este estudio australiano demostró, ya en el año 2012, que ya sentarse demasiado tiempo era un factor de riesgo de todas las causas de mortalidad, independientemente de la actividad física. Y esto llamó la atención porque muchas personas decían que mientras ellos fuesen activos, pues no tendrían problemas de pasar el resto del día en actividad física sedentaria. El estudio español reveló que más de 6 horas eran necesarias para que se convirtiera en un factor de riesgo importante de mortalidad. Y aquí está el detalle de esto que estoy diciendo, en el cual vemos como en la parte de abajo están los grupos de personas que realizan minutos por semana, que va desde cero minutos de actividad física por semana hasta lo que hace más de 300 minutos por semana, y estas son las muertes por cada mil personas por año. Y vemos como al final las personas que aún haciendo más de 300 minutos de actividad física por semana, tienen una mortalidad elevada cuando tienen más de 11 horas de sedentarismo durante el día. ¿Cuál es el efecto de la actividad física sobre las principales enfermedades crónicas? Veamos que dice este estudio que se hizo a nivel de muchos países. Tenemos que un 6% de enfermedad coronaria, 7% de diabetes tipo 2, hasta 10% de algunos tipos de colon y 9% de mortalidad prematura estaban directamente relacionadas con la falta de actividad física. En nuestro país, de todo conocido, el resultado del estudio Carmen, en el año 2003-2006, que revela como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, el colesterol elevado, están en cifras altas que ahora deben estar muchísimo más. Y sabemos que detrás de todo eso, el sustrato que alimenta todo eso, tiene que ver mucho con la cantidad de actividad física. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Voy a mostrarle algunos estudios, entre ellos este que ya tiene más de 40 años, este es del año 63. He hecho en Inglaterra, que fue hecho en un grupo de trabajadores de metro, de dos pisos de color rojo de Londres, en el cual se comparó la actividad realizada por los choferes, que pasan todo el día sentados, y los cobradores que suben y bajan a lo largo de todo el día, ejerciendo la acción de cobrar. Pues bien, el estudio mostró que los cobradores tenían dos veces más probabilidades de muerte coronaria inmediata que los cobradores. Y esto independientemente del tamaño corporal. Un estudio sencillo que revelaba este hallazgo significativo. Pero aquí tenemos uno más grande, que fue realizado un estudio en alumnos de Harvard, en edades desde los veintipico de años, hasta más de setenta años, ochenta años, y durante muchos años, en el cual el estudio mostró como las personas que realizan más de dos mil calorías, gastan más de dos mil calorías por semana, disminuyen su mortalidad hasta un veinticinco, hasta un treinta y tres por ciento que los alumnos que no lo hacen. Esto está demostrando, entonces, la importancia que tiene en la reducción de la mortalidad en la actividad física. Y aquí un poco más detallado también, la tasa de muerte por todas las causas, de acuerdo a la categoría del fitness respiratorio. Tanto en hombres como en mujeres, en la medida que el fitness es más alto, la mortalidad es menos. ¿Cuáles son los beneficios de la enfermedad cardiovascular? Esto lo saben ustedes muy bien. Tiene un efecto directo sobre la regulación endotelial, resistencia a la insulina, mejora la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el HDL colesterol, el LDL lo mejoran, etcétera, etcétera. Es claro, las propiedades que tiene la actividad física, anti-articlerótica, antitrombótica, antiarrítmica y antiquémica. No hay ninguna otra droga en el mercado que tenga, que pueda hacer un espectro tan grande como lo hace la actividad física. Este estudio reveló que el riesgo relativo de un primer infarto de miocardio disminuía sensiblemente en la medida que la persona hacía actividad física más intensa, independientemente de que tuviera un electrocardiograma normal o anormal. En los dos casos, el beneficio de la actividad física fue tremendo, pero sobre todo en aquello que tenía un electrocardiograma anormal de inicio, donde con solo hacer de 0.7 horas por semana, ya la mortalidad disminuía, perdón, el evento este mayor cardiovascular disminuía en la mitad. ¿Qué pasa con las enfermedades metabólicas? Los beneficios agudos y crónicos son ampliamente conocidos por todos. Sabemos que caminar es la mejor medicina para la diabetes por la disminución en la H1C, la disminución en la medicación, la disminución en la dosis de insulina, en la cantidad de insulina que estos pacientes necesitan. En la salud mental, se ha encontrado que el ejercicio físico aumenta la asertividad, la confianza, mejora la autoestima de la persona, la sensación de bienestar general, la memoria, y disminuye por supuesto aquello relacionado con el estrés, el enfado, actitud depresiva, cefalea, y esa fatura intelectual que muchas veces la persona acusa en su trabajo. ¿Qué pasa con el exceso de peso? ¿Cuál es la evidencia en relación a eso? Bueno, ahora sabemos que es más importante tener o tolerar, mejor dicho, un poco de obesidad leve a moderada, siendo la persona activa, y no tener un flaco sin una condición física adecuada. Los beneficios de la actividad física impactan a todos independientemente de cuánto pesan. Y este estudio lo revela. Aquí se ve como las personas que están en azul, los bloques en azul, independientemente de que tengan bajo peso, peso normal o sean obesos, el riesgo relativo de mortalidad en todas las causas es netamente inferior a la mitad comparado con las personas que no realizan actividad física o que tienen una actividad física, una condición física, perdón, deficiente, que son la columna que está en robo. Entonces hay una clara relación entre el nivel de condición física y la mortalidad en todos los niveles del peso corporal. ¿Qué pasa con la movilidad? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, sencillo. En la medida que nosotros caminamos más, en la medida que nosotros caminamos más y más rápido, los riesgos de fractura de cadera, los riesgos de caída disminuyen. Y esto es lógico porque mejora el índice de masa corporal, mejora la musculatura física, mejora la orientación espacial. Entonces no es paradójico pensar que más caminamos menos nos caemos, sino que es todo lo contrario. Más y menos nos caemos. ¿Cuáles son las nuevas evidencias de los beneficios de la actividad física? Ya mencionamos algunos sobre la salud cerebral, el sueño, importantísimo como un inductor natural del sueño, sobre todo en esta época en la cual nos quedamos de que tenemos dificultades para dormir. Importantísima la relación de actividad física durante el embarazo, a todo lo largo del embarazo y sobre todo aquella mujer con algunas condiciones en particular, como por ejemplo, mejor mujeres con trastornos depresivos, con diabetes gestacional o cualquier otro tipo de alteración metabólica. Y habíamos mencionado en los adultos mayores los riesgos de caída. Pero hay otra muy interesante que es los beneficios en el manejo, en la prevención de algunos tipos de cáncer, sobre todo aquellos cáncer que son hormonos dependientes como es el cáncer de ovario o el cáncer de mama. Otro que está presente tanto en hombres y mujeres como es el cáncer de colon y un capítulo especial al cáncer de próstata en los varones en los cuales la actividad física tiene un rol importante en su manejo. Ya nos seguía los beneficios en todos los niños y adolescentes en el mejoramiento de su condición física, en la salud ósea, en el mejoramiento de la densidad ósea, pero sobre todo también en algunos aspectos cognitivos que son importantes para el desempeño en los test académicos. Y así como en el manejo de la... ...en estos chavales. Independientemente de la cantidad de actividad física que nosotros hagamos cada día o cada semana, vamos a tener un resultado positivo. Y este estudio lo revela en esta lámina bien clarito en la cual una hora de actividad física por semana ya va incidiendo en mortalidad en general. Y en la medida que vamos avanzando, vamos disminuyendo el riesgo relativo de depresiones, de diabetes, enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cánceres que mencionábamos anteriormente. Entonces, recuerdo que a partir de una hora de actividad física por semana ya hay un beneficio para la persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a prescribir la actividad física? En primer lugar, la prescripción de la actividad física es un momento ideal para mejorar la relación médico-paciente y ofrecerle al paciente una poderosísima herramienta que le va a permitir a él modificar su estilo de vida y contribuir a su estado de salud. En realidad, la mayoría de las personas pueden conducir un programa de actividad física estándar, por así decirlo, sin mayores problemas y sin mayor evaluación inicial. Por supuesto que hay personas que desde inicio sabemos nosotros que no reúnen las condiciones y que tenemos que profundizar esta evaluación para evitar el riesgo de lesiones o de una complicación aguda. Y para ello, ustedes los cardiólogos tienen un útil muy importante que es la prueba de esfuerzo que en este caso viene a ser la prueba madre para determinar el grado de participación que van a tener los pacientes. Diciendo esto, hay que recordar a los pacientes de que una vez que se emprende el programa hay que ir despacio y con buena letra, como decimos. De que no pretendemos resultados inmediatos, sino que pretendemos que lo más importante de todo, que es el cambio en el estilo de una manera progresiva. Le explicamos entonces qué es lo que pretendemos nosotros cuando hablamos de actividad física. Porque la definición es esa que aparece ahí, pero este es un término paraguas que sirve para diferentes actividades del inicio. La actividad física puede ser relacionada con el trabajo, que muchas veces es un trabajo sedentario que no permite una actividad, estamos hablando de oficinista, por ejemplo. O actividad física puede ser la tarea que se realiza en el hogar, como en este caso puede ser el señor que pasa la aspiradora, puede ser lavar, plancharla, pasear, barrer, regar el jardín, cortar la grama, trasplantar plantas, lavar los trastes, arreglar la cama, etc. O algunas relacionadas con el transporte, ya sea para el trabajo o para divertirse. Entonces tiene que ver si vamos a pie, si vamos en vehículos, si vamos en bicicletas, etc. Entonces para cada una de estas situaciones se debe hacer un análisis a profundidad. Yo lo que les propongo con sus pacientes es de que los pongan a caminar, que es lo más barato, lo más sencillo, lo menos riesgoso, lo más fácil de evaluar, porque acordémonos, lo que no se evalúa, no se controla. Entonces aquí tienen ustedes una clasificación de la actividad de la persona dependiendo del número de pasos que da, que va de menos de 5.000 pasos que define un estilo de vida prácticamente sedentario hasta la persona que hace más de 12.000 que son muy activos. A grosso modo nos contestamos con que la persona haga más de 10.000 pasos por día. Y aquí están las recomendaciones por grupos de edad y tomando en cuenta algunas condiciones como en el caso de la persona adulto mayor inactivo con una limitación física o con una enfermedad crónica, pues le vamos a poner una meta menor comparado con un adulto en el cual la cantidad de pasos es mucho mayor. Aquí lo importante es ir poco a poco mediéndose la meta y el incremento de pasos se hace de 200 a 200 pasos por día. Y para ello utilizamos las aplicaciones que vienen los celulares, que casi todos los celulares pueden bajar aplicaciones gratuitas donde se puede hacer este tipo de control. Si a esto le queremos agregar algún tipo de ejercicio ya estructurado como natación, caminar, perdón, correr, jugar basque o otro tipo de deporte, pues eso va a depender del gusto del cliente. Lo dejamos ahí a libre albedrío que él decida lo que quiere hacer. Entonces, en todo caso, siempre, cualquier cosa que haga es mejor que nada, que es lo que estaba haciendo él. Hay guías de actividad física para todas las personas, para niños, para adultos, para embarazados, para personas con limitaciones físicas, amputados, cuadrapleicos, titrapleicos. O sea que no vamos a decirle la volada y el Colegio Americano de Medicina Deportiva tiene un protocolo para todas estas, para todas estas conversaciones. Al final yo le puedo dar la referencia para que ustedes lo busquen con cámaras. Rápidamente, solo para recordarles que los niños, por lo general, lo que se recomienda es pateo libre, que corran, que saltan, que jueguen, que brinquen, que vayan aquí, que vayan allá y que hagan por lo menos una hora de actividad física diaria con ejercicio de todos los niños. Ejercitan diferentes grupos musculares. En la medida que los niños van aumentando de edad, aumentamos la intensidad. Hasta llegar a un paciente donde prácticamente hacen como los adultos ejercicio de fortalecimiento óseo, fortalecimiento muscular y se preconiza que hagan ejercicio de fuerza también unas dos veces por semana para mejorar la masa muscular. En los adultos la recomendación es de 150 a 300 minutos por semana de actividad física moderna. Embarazada es un poco menos, al menos unos 150 minutos y eso lo pueden hacer hasta el noveno mes de embarazo. Y sobre todo también en el posparto para que le ayude a la mujer en ese periodo. En la persona con obesidad y peso hay protocolo como este sencillito que le puede permitir a usted guiar al paciente en esa dinámica y hasta llevarlo sobre todo a la fase importantísima que es la de mantenimiento del peso perdido, donde queremos que ese paciente no se sepa y que no pase como lo que está pasando ahorita, que el 80% o más de los pacientes al cabo de varios meses vuelven a su estado anterior. Un capítulo especial para la persona de tercera edad con o sin limitaciones en física o enfermedad crónica activa o no, en la cual siempre es posible hacerlo, pero con protocolo estricto de vigilancia. Lo importante es que nosotros le ayudemos a la persona a reducir su tiempo en serenidad, sobre todo en los niños, adolescentes o adultos que trabajan todavía, que pasan muchas horas delante de una pantalla y aquí lo interesante es de que lo hagamos evolucionar hacia la adopción de un estilo. Pues ese medicamento que decíamos al inicio que era la mamá de tercera edad, pues eso es la actividad física, la actividad física tiene todos esos efectos que ustedes están leyendo en esa lámina. El mejor remedio que existe ahorita es, querido colega, la actividad física. Más zapatillas, más zapatillas. Y les invito desde ahora a participar en los cursos que Exercise Medicine va a realizar en el año 2021, curso online con certificación internacional y, como he dicho, bueno, bonito y barato. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente congreso. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.